Buenos días, madre. ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Cuántos años lleva? ¿457 años? Villavieja. ¿Por qué no estudia cine? ¿Es joven de estudiar? ¿Ya no te gusta? Soy de Ocristiano. ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¿Va la cámara? ¿Cómo se llama? ¡1 vez en línea! ¡Pues hasta la vuelta! ¡71 Homocil! Vídeo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!